Muy buenas amigos, pues en este video estamos en GTA V Online Y pues nada, si te viniste a este video, a este canal Lo primero que te digo es que me regales una suscripción, un me gusta Para que este canal crezca Igual comenten algo, una idea para subir en videos Ya que quiero crecer en Youtube Y pues nada, pues... Como ven en el título, les voy a enseñar a borrar caché A como pasar millones infinitos con el... Con el golpe Bogdan Yo en este caso si tengo el golpe Bogdan Como ven... No, pues no, no lo van a ver porque no me ha llegado la notificación de Lester Pero si tengo el golpe Bogdan y yo he regalado varios millones De hecho estoy pensando en regalar millones a suscriptores de nuevo Porque ya lo he hecho anteriormente Pero pues nada, ya será después Pero bueno, este caso de este video no es eso Simplemente les voy a enseñar como pasar Ya que mucha gente se equivoca y no lo sabe hacer Y de verdad que es algo muy sencillo El saberlo hacer, el borrar caché Simplemente pasar millones infinitos Todo se conecta con el borrar caché Si tú no sabes borrar caché Te recomiendo que veas un video Antes, antes que lo repases Muchas veces Porque si no lo entendiste la primera Te recomiendo que lo veas de nuevo Porque de verdad Si no tendrás que hacer de nuevo todas las planeaciones Y de verdad que es un sufrimiento Porque de las preparaciones de Bogdan No digo que son de las más difíciles de GTA Pero sí son difíciles la verdad Pero pues bueno Vamos a enseñarles Pues bueno Antes que nada Les voy a decir Que Necesitamos Simplemente Esperar A que nos cargue Una pantalla Que yo ahorita mismo Como no puedo estar haciendo el golpe Pues Ah perdón Se me salió un gallo Pues simplemente Les voy a poner un clip O si no se lo pongo Les voy a decir Que va a aparecer Ven que cuando ustedes van aterrizando Con un helicóptero Con el helicóptero Que de la misión Van a un hangar De los Del aeropuerto De Los Santos Entonces Al momento de decarlo Aparece como una pantalla verde Al momento Cuando ya se va acabando La misión Y se va para la animación Aparece como una pantalla verde En esa pantalla verde Es cuando tenemos que Es cuando tenemos que hacer esto Así que Vamos a hacerlo Y pues Disculpen lo siguiente Si no está en buena calidad Pero lo tengo que grabar Con mi teléfono Ya que pues Yo no cuento con cámara O cosas así Que cuentan otros O capturadora buena Y de repente Cuando me salgo Para Por ejemplo Para el inicio de Xbox No me lo abre Cuando estoy capturando algo Pero entonces Vale Vamos a grabarlo Con mi teléfono Y pues espero Explicarlo bien Porque no quiero que se equivoquen Ni pierdan sus planeaciones Pues bueno mis amigos Ya estoy grabando Con el teléfono Hasta ahorita Se va a escuchar diferente Y todo Pero pues nada grave Pues nada Les voy a enseñar Que tengan que hacer Y perdón si de repente Se mueve mucho O cosas así Pero recuerden Que estoy grabando Con la mano Pero bueno Lo que tenemos que hacer Una vez que Les aparezca Esa pantalla verde Ya para pasar a la animación Rápidamente van a abrir Inicio Van a abrir Aquí se van a venir a GTA Le van a dar Este Este botón Que es este El de las tres rayitas Le van a dar S Y van a aparecerle Aquí Administrar juego Y complementos Aquí le van a dar Justamente cuando se vengan aquí Va a aparecer Datos guardados Y va a aparecer Tres elementos En mi caso Porque son tres cuentas Ya vieron Pero bueno Por ejemplo En mi caso Es la de Demer Ramirez 2864 Entonces yo voy a seleccionar Mi cuenta Y le voy a dar Aquí En eliminar de la consola Una vez haciendo esto Simplemente Se van a ir A GTA Se tienen que meter De nuevo a GTA Ahorita Ven esto Aquí le van a dar Cancelar Aquí le van a dar En detener Sincronización Aquí le van a dar Ahí Justamente cuando les aparezca Eso de sincronizar datos Y eso Le van a dar Ahí en cancelar Después le van a dar Detener Les va a aparecer esto Que esto pues nada grave Simplemente pues Le dan A en mi caso Y pues le van a cargar Así Ya vieron que Por ejemplo Aquí Les aparece así No les va a cargar Ni que online Ni nada de ese rollo Así que Pues nada Voy a esperar A que me cargue Pues bueno amigos Miren Yo aquí acabo de abrir Inicio Porque es lo que ustedes Tienen que hacer Tienen que estar atentos Porque les va a aparecer Esto Que recuerden Que eso es Cuando hacen el primer golpe Trebol Y creo que Michael Entonces cuando hacen ese golpe Les va a aparecer El inicio Porque van a borrar caché Entonces van a abrir inicio Para que no prosiga Y van a darle aquí En GTA Y le van a dar Abandonar Una vez abandonando Se van a meter Otra vez a GTA Y aquí va a aparecer Otra cosa Y aquí también Tienen que hacer algo Entonces Estén atentos Una vez estando Haciendo bien A la orden Todo esto De verdad No tiene que fallar Nada Porque esta es La manera Del cual Se borra caché En Xbox O sea Esto es en Xbox No es Ahí está Ahí está Ya me hubiese estado Esto es en Xbox No es en Playstation O así Yo de verdad No sé Cómo se hace ahí Pero pues bueno Esto es en Xbox Aquí Va a aparecer Cual quieres usar Le van a dar Grande photo Aquí En más reciente Ahí le van a dar Vamos a dar ahí Vamos a esperar A que cargue esto En sincronizando datos De grande photo Aquí Si tienen que dejarlo Recuerden que En la anterior La anterior vez La cancelamos Pues esta vez No la tenemos que cancelar Porque si la cancelamos Uff No se No se va a hacer Nada No se va a hacer nada Pero bueno Aquí pues no sé Por qué me está tardando A ustedes tal vez No les tarde tanto En mi caso Creo que es por el internet Porque Está cargando El clip De hecho Lo estoy grabando Todo así Como en Xbox Tienen que cargar Los clips Pues por eso Pero pues bueno A ver Si no me carga Les voy a decir Lo que prosigue Ya que Simplemente Es muy fácil Y No se les tendría Que complicar nada En ese caso De lo que prosigue No se les va a complicar Nada Porque con que se los diga Lo van a entender Así Vamos a darle Vamos a esperar Creo que no va a cargar Creo que no No Si va muy mal El internet Ahorita Por lo mismo De Ah no Ya está cargando Bueno Pues vamos a esperar A que cargue Ya como ven Ahí está cargando Entonces A ustedes No les va a tardar Tanto En mi caso Bueno Depende también Depende también De tu internet Pero supongo Que no les va a tardar Tanto a ustedes Depende cada quien Pero pues nada En mi caso Si está tardando Por lo mismo De que mi internet Va muy mal Y pues aquí está Una prueba De como batallo yo Para grabar mis videos Ya que siempre es así Y de verdad Si yo quiero grabar algo Necesita ir muy buen Muy bien Muy bien Muy bien En el internet Porque no puedo Se me complica mucho Por eso quiero su apoyo O sea Para seguir creciendo en esto Tener más calidad Y todo Pero pues bueno Ahorita no vamos A ponernos tristes Más que nada A ver Llevamos 64 Creo que voy a cancelar esto Y cuando cargue Ahí iba a decir Volvemos Pero nada Entonces aquí Vamos a esperar Como ya me cargó eso Aquí Ya nada más Tenemos que esperar A que aquí abajo Aquí abajo A ustedes tal vez Las aparezca de una O así Pero pues Aquí ya les va a parecer Que online Y eso O sea Aquí como ven Pues me está apareciendo A modo individual Pero A ustedes Tal vez los meta Directamente Aquí lo que aparezca Aquí A ustedes les aparezca Directamente Lo de online Pero eso ya es de cada quien Como les digo No pasa nada Si se tarda más Tarda menos Eso no tiene que ver nada En mi caso Pues también el internet Es el que ahorita está fallando Pero pues nada grave Nada de que quejarnos Pero pues bueno Gracias a este internet He grabado los anteriores videos Y pues ni modo Se me está cansando la mano Pero no importa Aquí pues Está cargando Más que nada No va a tardar Tanto En aparecer Aquí Aquí justamente Va a aparecer online Y ese rollo Como siempre aparece Normal Una vez Haciendo eso Pues simplemente Por ejemplo Ahorita que nos meta Voy a cancelar esto Y cuando aparezca Eso de online Pues continuamos Ok Justo apareció Y pues nada Perdón si no enfoca bien Y todo Pero estoy grabando Con mi teléfono Aquí como ven Ya me está apareciendo Online Y esto de carreras acrobáticas De RB Y eso ¿No? Aquí como ven Estoy en modo historia Vamos a pasarnos A online Para que vean Que no pasa nada No pasa nada Nada grave amigos Aquí ya nos estamos Metiendo a GTA Online Y pues de verdad Que es muy sencillo Solamente pongan Mucha atención A los videos Y más que nada Porque Hay mucha gente Que no lo explica Tal vez bien O lo explica muy rápido Y la gente Pues no lo entiende Y pues Cuando va a hacer el golpe Cuando quiere borrar el caché Se le olvidó Y simplemente Adiós el golpe Tienes que hacer De nuevo las planeaciones Y de verdad Que es un lío O sea Yo si me tardé Para hacer las planeaciones Lo juro Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Que nos meta online Aquí pues ya nos está Metiendo online Ahí está Ya está bajándonos Y ya vieron Que si se borró caché Les voy a decir Por qué Se borró caché Como vieron Antes Al iniciar el video Yo no estaba aquí Yo estaba Hasta por esta zona Si se dieron cuenta Yo estaba hasta Por esta zona Y ahorita Estoy aquí Porque aquí estaba Antes de iniciar A grabar Y eso Pero aquí estaba Y pues ya Es todo No se pierde su dinero Ni nivel Ni nada De ese rollo Y pues nada Espero que les haya servido Este video Si fue así Dejen su manita arriba Suscríbanse Comenten Porque de verdad Quiero que este canal Crezca Y que aparezcan Recomendados mis videos Quiero crecer Pues nada Tengo intenciones Y pues espero Cumplirlas Ya que son buenas Y pues nada Nos vemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video